Silvina Luna Silvina Luna es nuestra compañera Su pedido expreso fue descansar en nuestro panteón de la Asociación Argentina de Actores y allí descansa por ende esta es su casa hoy nuestra presidenta Alejandra Darín no puede estar con nosotros pero les damos la bienvenida a todas a todos en este pedido de justicia bienvenidos buenas tardes agradecer a la Asociación Argentina de Actores un día muy especial una tarde muy especial agradecer a todos nuestros compañeros de la prensa acompañando por justicia a los presentes y para comenzar la palabra del doctor Fernando Burlando para que nos dé detalles y nos ilustre un poco más por esta convocatoria pero hoy más que nunca justicia gracias Fernando bueno no voy a agradecer nuevamente estamos realmente muy emocionados por esto que ha sido una convocatoria por justicia y por la cantidad de gente que ha concurrido a esta asociación nuestra idea era fundamentalmente para generar una situación de comprensión para con estas víctimas que todavía no han tenido un verdadero acto de justicia que finalice y que de alguna manera les genera algún tipo de alivio pretendíamos que todos ustedes sintéticamente escuchen algo de de sus penurias de sus relatos y de sus vivencias y de cómo se encontraban y se encuentran a la fecha luego de haber pasado por una medicina en el culpuloso luego obviamente vamos a la convocatoria va a transitar en distintos momentos pero me parece que este es el paso inicial le quiere dar la palabra en primer término a a Betty bueno me está en el 2010 me operé y este después de 15 años mi cuerpo empezó a sentirlo y se me tomaron dos pelotas enormes me caí y me quedó de partidos de los lados tengo dolores tengo problemas de riñones hoy que me hizo una estrella este tengo calcemia este y no sé qué puede pasar más adelante este estoy de médico de médico hace añales y bueno no hay respuesta este como hay muchas ya en esta poco tenemos respuestas como hay chicas que no se pueden operar porque no tienen el dinero mucha medicación mucho miedo mucho pánico estamos estresadas con los términos de pánico no podemos salir viendo que hay gente que falleció no sabemos qué nos puede pasar a nosotras queremos justicia por esta gente por Mariano por Silvina y que bueno que todo se cumpla lo antes posible muchas gracias ¿cuándo empezó todo esto? empezó en el 2013 me operé en el 2010 y en la pandemia empecé con todos los dolores de síndrome de Asia este los glúteos calientes trangulomas la piel roja las piernas que sentía que me chorreaban y no sabía lo que era y así como todos ¿es un testimonio similar a los testimonios que podías totalmente a través de los medios de comunicación? claro yo la verdad no sabía qué era porque a medida que una vuelta dieron un la historia de Silvina es como que lo empecé a asociar pero no pensé que era tan normal de lo de Silvina entonces eso me produjo pánico realmente es lo que estamos pasando todas que vamos descubriendo los síntomas la incertidumbre de saber qué nos va a pasar si no podemos dormir a la noche no podemos respirar hay momentos que nos levantamos bien hay momentos que estamos mal que es así todo el tiempo hasta que van empeorando los síntomas por supuesto muchas gracias así como Betty hay muchas voces no conocidas que están en esta sala y obviamente que no pueden subir acá precisamente a este lugar de poner su tema ¿no? pero son muchas muchas realmente las personas no conocidas que sufren esta misma situación Mili hola buenos días en mi caso bueno me operé con este señor también me da mucha vergüenza estar acá y exponerme pero bueno en mi me operé en el año 2010 al pasar de los años tuve siete operaciones de riñón con siete litotricias post operaciones de riñón con catéter doble jota en toda la zona una alergia impresionante con bicazón y en la actualidad tengo exceso de calcio en sangre somos muchas las víctimas tenemos un grupo donde cada día se van sumando más y más mi pedido es por favor a los jueces y a los fiscales que son los que nos tienen que defender a todas nosotras hace años estamos sufriendo todo esto y nadie hace nada seguimos en la misma y y queremos que por favor nos ayuden eso nada muchas gracias Celeste bueno mi nombre es María Celeste buenas tardes las escucho a las chicas y siento que estoy hablando de mí porque sufro desde el 2009 fui a la clínica del doctor en la avenida Córdoba y me inyecté glúteos y me inyecté pantorrillas y no dejé que me haga ni nariz ni labios en el 2011 empecé con con estos ardores que cuentan las chicas y me diagnosticaron flevitis siempre me traté pensando que era mi circulación de la sangre y después cuando empezó a se liberar con estos problemas ahí me di cuenta de que algo tenía que ver el producto porque no me puedo apoyar el frío no me puedo apoyar el calor no puedo dormir de noche duermo en diferentes poses a veces duermo sentada y nada como dice ella me daba vergüenza contarlo hoy se enteró todo mi barrio se enteró todo el mundo porque necesito que se haga justicia porque seguramente mañana puedo ser yo la que no esté acá y hay muchas personas que siguen yendo o siguen consultando con este señor yo para venir hoy por acá tuve que vendarme tengo fiebre yo vivo con fiebre constantemente estoy tomando medicación y también estoy tomando corticoides nada pido justicia por todas las chicas también que no cuentan por vergüenza que se saque la vergüenza y que cuenten para que este señor nunca más pueda ponerle la mano a ninguna de nosotras gracias bueno mi nombre es Canela tengo 28 años yo en septiembre del 2018 me operé con Aníbal me hice una liposucción con marcación abdominal y trasplante supuestamente de grasa al glúteo yo gracias a Dios no tengo ningún síntoma pero obviamente a partir de todo lo que pasó y todo lo que pasó con Mariano con Silvina me empecé a asustar y el lunes me hice una una ecografía en los glúteos para ver qué tenía exactamente si era grasa como me había dicho Aníbal y la verdad es que no me dijeron que en la ecografía se ve grasa se veía como grasa con unas sombras negras que obviamente es una sustancia no sé qué sustancia exactamente es así que yo el viernes tengo que hacerme los análisis respectivos que son una tomografía una ecografía de riñón para descartar que no haya ninguna calcificación y una resonancia magnética después me hice análisis de sangre gracias a Dios en los análisis de sangre salió todo bien pero obviamente tengo miedo yo es algo que no lo pedí yo sufrí también mucho tiempo del bullying en el colegio cuando era chica siempre tuve tendencia a engordar y justamente por eso me metí en una cirugía yo opino que hoy en día de la cirugía yo no estoy en contra de la cirugía en sí ni de operarse porque cada uno es de su cuerpo hacer lo que quiere pero sí tenés que antes de operarte saber que es la última instancia si te vas a operar informarte bien sobre si es un profesional realmente si es un médico cirujano especializado si tiene la matrícula si no es falso el título hay muchos médicos que te prometen como Aníbal te prometen flores te hablan de una manera en la que te dicen que vas a quedar hermosa que vas a quedar con un cuerpo hermoso y vos entrás ahí y vos comprás el problema es que claro te dicen que te van a poner grasa supuestamente en el lúteo y te ponen otra cosa que vos me lo pediste y sos totalmente vulnerable cuando estás en la cirugía porque obviamente estás dormido y no podés hacer nada así que obviamente pido justicia yo espero el viernes serán los resultados de los análisis ver en qué cantidad tengo la sustancia espero que no me pase nada pero obviamente yo tengo 28 años también quiero quiero vivir mi vida quiero disfrutarla y ahora obviamente estoy con miedo porque no sé qué va a pasar estamos todos en realidad con miedo y pedimos justicia como yo hay un montón de chicas más que no se animan a hablar chicas de medios chicos de medios personas de todo el medio personas que no son tan conocidos que no se animan a hablar justamente por miedo pero bueno hay que pedir justicia hay que salir adelante hay que abarcarlo un poquito y tratar de que desde que se haga justicia y de que cumpla la condena que corresponde este médico si se le puede llamar gracias Juli si, si estamos atentos estamos atentos Constanza Juli a ver si puedes pensar cómo vivís hoy con esos temores con estos temores y con estos dolores que no me paran con nada estoy usando una faja y es lo único que me sostiene y me calma los dolores a la noche tengo que estudiar tengo que salir a comprar tengo que ir a visitar mis amigas con la faja no sé qué ponerme como lo que tengo adentro me duele mucho no puedo hacer mucha actividad física creo que cuando era más chica en el secundario me destacaba muchísimo y este producto que tengo en la cola no me impide hacer muchas actividades bueno les comento yo me operé en el 2011 apenas tenía 18 años llegué a este cirujano a través de una amiga que le había visto que lo que tenía en su cuerpo era bastante lindo y para nosotras es fundamental porque tenemos presiones por todos lados era chica y me decían ¿cuándo te vas a parar los pechos? ¿cuándo te vas a hacer la cola? tenés cuerpo de hombre tenés esto lo otro entonces accedí en una situación donde se aprovecharon siempre de mí y este cirujano que con un título me puso lo mismo y hizo las mismas prácticas que en los 90 unían a las chicas trans así que me parece bastante no sé no voy a no voy a volverme a criticar las cosas que hacen la gente pero este tipo estudió y no priorizó la salud de las personas así que esto es lo que me queda bancarme guardarme y hasta ahora porque tuvo que morir alguien para salir yo y muchas de mis amigas trans y que me den este espacio para poder exponer dejar de un lado la vergüenza que lo que hago que no hago y sigo todavía en la mira y en la tela del juicio que me dicen no digas esto que te ridiculiza hace esto te parece por qué no te informaste por qué te operaste con él y estoy en la mira estoy en la mira de eso donde no se habla no se dice y se oculta muchísimas gracias no por favor Rafael ¿te parece? hola buenas tardes a todos gracias por estar aquí mi nombre es Rafael soy Guasso soy doctor artístico actor bueno primero gracias realmente porque sin ustedes esto no va a salir allá la presa es el quinto poder y gracias a ustedes este hombre va a ir preso él la mujer los anestesistas y todo el grupo mafioso que integra esa clínica siniestra de los dos yo fui inyectado sin pedirlo fui por una rinoplasia y me habló de una sustancia maravillosa que se llamaba metacril que me va a enderezar el tabique que era lo que yo necesitaba por una mala praxis que tuve y y me convenció mostrándome a una chica con un catálogo de cirugías plásticas que está en peligro de vida también ella también va a hablar en su momento la madre murió el año pasado por una deficiencia renal que es la que yo tengo en este momento me sentía muy identificado con ¿cómo es tu nombre? con Melina porque yo tuve seis intervenciones al riñón seis catártas de dobejota tengo un cantero de piedras en los riñones se me sigue formando porque el cuerpo pelea contra ese producto y a nosotros tenemos el calcio alto en sangre y por eso generamos el cálculo con los oxalatos altos y con el calcio alto formamos eso una piedrita de cuatro milímetros te puede cortar te puede taponear el riñón y se puede infectar y podemos quedarnos en función renal yo tuve dos cálculos de dos centímetros veinte de cada lado de los primeros después tuve cálculos de un centímetro de ocho milímetros de seis milímetros y hoy tengo otro cálculo es insoportable vivir así por los dolores en los brazos muchos de los periodistas han tocado mi pecho mi brazo se lo he pedido para que ustedes sepan porque acá la typical viene a buscar fama quiere llegar al bailando porque es una cosa de una mediocridad una falta de respeto hacia nosotros que nos estamos muriendo yo siento que estoy muriendo minuto a minuto y siento que me queda realmente poca vida cuando yo hablé con Silvina por whatsapp que creo que fui el último que hablé con ella sin ser del entorno obviamente no desconocido ella me pidió que esto saliera a luz y yo le dije que no lo iba a hacer porque me daba mucha vergüenza porque mi madre tenía 90 años y para mi familia era vergonzoso porque claro era muy difícil explicar cómo llegué yo a este tipo cómo me puso los brazos cómo me puso el pecho y decidí callarme cuando murió Cáspar Arola realmente no es que entré en pánico pero es como que te baja la ficha te baja la ficha y que realmente te vas a morir y cuando murió Silvina que la luchó la luchó hasta el último minuto y le quiero agradecer de todo corazón que gracias a ella ella donó su cuerpo diseccionado todo diseccionado para poder ver qué carajo tenemos adentro qué veneno nos metió adentro del cuerpo nos mató a todos todos nos vamos a morir por este no voy a decir lo que siento porque no correspondería pero ustedes saben lo que siento nos mató a todos nosotros podíamos vivir hasta los 100 años y lamentablemente a partir de la inyección de este veneno tenemos máximo 30 años de vida pero con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo Silvina no llevó a los 15 años y murió y yo cuando estaba en Montevideo y me saqué el pasaje a la una de la mañana porque dije yo tengo que estar ahí yo tengo que estar ahí volando me veo con la valija yo salí en que bus me veía chacarita y yo veía mi película muy loco tengo 50 años tengo mucho para dar vengo 11 años sufriendo tú sabés lo que es un cálculo tú sabés lo que es un doble jota no podés vivir es un caño metido adentro de tu cuerpo hasta para sacarlo es muy difícil porque nos agarró la pandemia yo casi me muero de infección porque no podía sacar el caño por la pandemia porque no atendía mi último cálculo renal fue en pandemia y no me atendía ni va a morir en la puerta de emergencia fue realmente esto es una tortura este hombre tiene que ir preso la María José los anestesistas el toco obstrucho ladrones estafadores que traen producto de contrabando por Brasil que va fiscalmente porque es un invasor fiscal opera a la gente como si fuera ganado suelto 30 personas esperando inyectarse es un psicópata es un enfermo no le entiende la justicia pero están ¿qué hay que esperar? ¿qué más quiere que volvamos a morir todos nosotros? y él va a ser suelto estamos todos locos por favor justicia les pido que que este tipo vaya a preso es un criminal es un asesino y gracias Silvina gracias porque diste tu cuerpo para que sepamos que tenemos adentro que no es metacril no se sabe lo que es porque hay cosas de distintos tipos y todo depende del petróleo es un veneno que tenemos metidos en el cuerpo que no nos dejan vivir gracias 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 hola bueno buenas tardes gracias gracias a todos nuevamente por acompañarnos en esta segunda marcha por el pedido de justicia bueno yo ya creo que hablé varias veces resumo yo tengo a causa de este producto tengo una diabetes hace 10 años no en su momento yo nunca lo asocié con con este producto que me había colocado porque como todas confiábamos uno confía cuando va al médico siempre confía en ese profesional confiamos en su palabra y bueno terminé lamentablemente con una diabetes y cada día que me tengo que inyectar la insulina me acuerdo de él y trato de luchar todos los días para mantenerme lo más sana posible porque bueno como ya saben es una enfermedad crónica que la voy a tener toda mi vida y bueno hago los controles pertinentes también por la hipercalcemia quiero aprovechar también este este lugar para mandar un mensaje que tanto también hablaba Silvina de los mensajes que de los mensajes que dan los medios de comunicación las redes sociales nosotros mismos también sobre los cuerpos ese cuerpo perfecto que a veces nos lleva y nos presiona a tener esto ¿no? el mejor glúteo las mejores lolas chicos yo me operé cuando tenía 20 años no me quería me miraba al espejo y no me quería y ese médico tenía que haberme dicho si tenía ética y valor me hubiese dicho son muy joven haz tu casa y fíjate si con gimnasia amate un poco ¿no? esto es lo que debería haber hecho pero bueno estamos hablando de un hombre que lo único que le importa es llenarse el bolsillo de dinero y mi mensaje es este entre todos tratemos de cuidar las palabras y los mensajes que damos en redes sociales a nuestro par al de al lado puede ser muy hiriente lo que le decimos a esa otra persona y esa otra persona puede también estar muy frágil emocionalmente y podemos generar una catástrofe por favor si queremos cambiar el mundo ya tenemos demasiada violencia en esta sociedad si queremos cambiarla demos mensajes de amor de acompañamiento y dejemos esos parámetros de cuerpos perfectos amemos como somos que lo más importante es lo que tenemos acá dentro nuestra alma eso nada más hola buenas tardes a todos quería agradecerles el espacio que nos dieron y bueno como dijo con todos el apoyo del periodismo que sin ustedes no podríamos hacer todo esto bueno mi lucha ustedes la saben yo vengo luchando hace 8 años de llevado a la fusión oral en la cual él abusó de mi cuerpo metiendo un producto que no le pedí yo fui por una cosa y me metió este veneno en el que me apenó la vida tenía una vida plena en la que hoy estoy prácticamente muerta en vida porque no es vida tener no saber cómo dormir cómo apoyarte estoy perdiendo la masa muscular en la cual los médicos me piden que tengo que hacer gimnasia y no puedo de los dolores pero la creo día a día la lucho porque este asesino perdón que lo llame así tiene que caer no puede ser que haya tanta impunidad que el tribunal de casación estamos esperando la respuesta y somos varios no nos olvidemos de la hermana de Lorena Vega de Misiones de Cristian Zárate que le hizo una carnicería en una clínica no habilitada este de Mariano de Silvina y de más víctimas que uno quizás no sepa y los que nos estamos muriendo de a poco porque esto es aporta vida esto es el día a día y el regalo que Dios te da todos los días que te levantás y tenés que agradecer que podés caminar y ver la luz del día así que bueno yo pido que vaya urgente preso que no necesita más pruebas para que este asesino esté adentro y toda la gente que los rodea que es cómplice igual que él bueno muchas gracias vamos a el producto de la palabra del doctor Sergio Rosaroli para que brevemente nos explique qué es lo que les pasó a todas las chicas con esta problemática ¿no? Sergio buenas tardes a todos bueno quería explicarles que los pacientes que han sido víctimas de la colocación de este producto desarrollan lo que comúnmente se denomina el síndrome de Asia el síndrome de Asia está descrito hace 30 40 años y comienza primeramente con manifestaciones de índole renal porque el producto ya sea cualquiera de los que se habla normalmente el imetil polisiloxano el biopolímero el metilmetafilato cualquiera de esos todos terminan y concluimos que terminan generando una reacción adversa en el organismo esa reacción adversa va a llevar primeramente se desarrolle las enfermedades renales por aumento del calcio y eso ¿por qué se provoca? porque el biopolímero o estas sustancias tóxicas que son de origen del petróleo o del plástico de ingeniería como no son aptas para ser utilizadas en el organismo generan una reacción inmunológica primeramente aumenta la vitamina D3 o el coelcifero y este que aumenta la vitamina D3 lleva a que aumente el calcio o comúnmente llamaba como hipercalcemia esa hipercalcemia al estar aumentada en sangre lleva al depósito en el riñón y en las arterias cosas que no se nombran mucho en todo nuestro árbol en todo el árbol arterial las personas que tienen colocado este producto la arteria va a terminar endureciéndose las coronarias las arterias del cerebro la arteria aorta y aparte el daño renal eso por el lado de la cuestión renal llevando el riñón a un deterioro progresivo de gromérulo que es la parte que filtra la orina que filtra la sangre para convertirla en orina y de esa manera el riñón digamos termina en un proceso llamado nefrocalcinosis la nefrocalcinosis como si dijera un riñón rígido que ha perdido función eso es la primera etapa de la de síndrome la segunda etapa y creo que no menos importante la más importante para mí esto es como de deterioro el sistema inmune el paciente comienza a bajar todas sus defensas y se ve expuesto a distintos tipos de enfermedades autoinmunes o oportunistas entre ellas tenemos la esclerodermia el lupus el intercuentoso sistémico la polineositis la filomialgia que progresivamente el paciente va deteriorándose se considera que las pacientes que han sido inyectados con este producto un 5 o un 8% no desarrollan enfermedad no se sabe por qué el mecanismo todavía porque se está en estudio pero el 95% restante va a desarrollar a lo largo de su vida estas manifestaciones que yo dejé descrito como también para redondear esto si se retira si se remueve mejora la calidad de vida del paciente yo tengo pacientes operados hace 10 años que han podido ser mamás que antes no podían serlo porque esto ataca todo el organismo que han podido ser mamás que han podido concebir porque antes no lo podían hacer porque este tóxico desvenenaba todo su sistema reproductor en uno de los casos que tengo y finalmente si uno remueve el producto entre el 80 y el 90% que se puede remover en glúteos en mamas con una técnica abierta quirúrgica después cuando ya se encuentran en muslos en bíceps en cuádriceps cuando se ha querido aumentar masa muscular eso se utiliza una técnica cerrada se puede remover el 80% del producto es más finalmente a los 15 20 días después del paciente haber sido operado comienza a bajar y a normalizarse los niveles del laboratorio otro tema importante para destacar es que ¿cómo saber de qué se trata este producto? muy simple primero se manda en mi caso paciente operado se envía a anatomía patológica para realizarse la biopsia la biopsia va a determinar generalmente la biopsia viene informada tejido amorfo destructura interintensa palabras raras digamos que no no viene del caso en este momento pero no dice o a veces dicen la biopsia compatible con silicona pero ¿cuál es esa? digamos la biopsia común que normalmente se realiza que se realiza un anatomía patológico pero hay dos alternativas más para complementar esta biopsia que es la espectrofotometría y la microscopía de barrido electrónico eso nos va a decir con certeza de qué materia se trata y el famoso nexo causal que todo el mundo está buscando ahí está ahí está el nexo causal el poder comprobar la sustancia y saber que no es biocompatible si no es biocompatible no se podía colocar y si no se podía colocar porque era tóxica va a generar todos los daños que he descrito hasta recién muchas gracias doctor muchas gracias estamos actualmente finalizando esta convocatoria nuevamente el agradecimiento absolutamente a todos de hecho vos papá dijiste que el periodismo era el quinto poder no es el verdadero poder acá está el poder por eso el agradecimiento profundo de todos nosotros en este momento por la memoria de Silvina Luna voy a pedir un minuto de silencio y si lo podemos hacer a partir de este momento gracias y para finalizar para finalizar un minuto de aplauso sostenido por favor por justicia aplausos aplausos de esta manera con estos aplausos vamos por finalizado esta convocatoria por supuesto justicia hay tanta gente que pide justicia tantas voces no escuchadas por eso agradecer nuevamente a la asociación argentina de actores y en especial a todos los medios a los padres compañeros que hacen posible que hoy estemos pidiendo justicia por estos testimonios desgarradores testimonios desgarradores y también agradecer en nombre de la asociación argentina de actores Aníbal Pachano que está en la sala Aníbal ¿dónde estás? ahí está Aníbal Pachano gracias Aníbal gracias por su parte venir y pedir justicia gracias doctor Burranto gracias a cada una de las víctimas y vuelvo a reiterar hay muchos que son conocidos otros no y nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de que todas las voces se escuchen y que haya la justicia uno nació para una justicia divina en este país que tenemos ojalá que sea la justicia por tantas voces que están reclamando y son testimonios desgarradores que tengan una linda tarde y gracias por la convocatoria y por venir a acompañarnos gracias gracias aplausos 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 Gracias.